¡Ey! 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 ¡Una iluminación! ¡Ja, ja, ja! No la vió zancho! ¡El Lucas vñor! ¡Ey! 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 ¿Y qué has hecho? ¿Quieres hablaros? ¡Yo la vió zancho! ¡Vención! ¡Yo lo hago! ¡No le gustas! ¡No le gustas de mi vñor! ¡Hola! 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 ¡Toma! ¡Lucas ya! ¡Lucas ya! No te deshacen, no sé cómo está yo y todo. ¡Ah, sí! ¡Lady Yaddy! ¡Suscríbete! ¡Ladie la camiseta de la timada! ¡Ayúquenme! ¿Qué ha pasado? No confíenme, hermano. Este es mi canal de YouTube. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Este es mi primer... ¡No! ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡Yo te voy a decir qué! ¡No! ¡Eso no! ¡No te voy a decir qué hagas! ¡Tú te aportes! Esto es un peor...